Todo tipo de pintura, estamos haciendo todo lo que es altura, manejo todo lo que es edificio, y solo hacemos, aparte de lo que es todo pintura, revestimiento, esa cosa, en altura. En una jornada como hoy, que se inició con muchísimo calor, ¿cómo es trabajar en las alturas con estas temperaturas? Sí, mirá, tratamos de no darle mucha bolilla a ese tema del sol, es trabajo, que tenemos que trabajar sí o sí, y bueno, aprovechamos a veces que tenemos sombra, trabajamos a full y cuando tenemos sol, bueno, nos tenemos que, ¿cómo te voy a decir?, pasar un poquito nomás el sol nomás, pero bien, bien. ¿El edificio más alto, a cuántos pisos has llegado? ¿Has escalado? 16 pisos, 16 pisos ha sido alguno de los más altos, pero bien, lo tomo más como un relax, ¿viste?, como te sentís solo en el mundo ahí, me pongo los auriculares, no te molesta a nadie, así que re tranquilo y, y nada. ¿Y este edificio, por ejemplo, qué dimensiones tiene, en las alturas, cuántos metros has llegado en esta jornada? No, yo hoy arrancamos allá arriba, este tiene 12 pisos, y lo que se hizo, un sellado en manos vidrio, pero, no, bien, lo tomo todo por igual, así se van de 4, 5, 12, 15. Ya ha bajado un poquito la temperatura, y estabas allá arriba, que tratábamos de comunicarnos, está más fresquito, ¿cómo está allá arriba? Sí, ahora con el viento está espectacular, digo, el que no está acostumbrado a la altura, le da un poquito de vértigo, pero, estar con un poquito de viento, es lo más lindo que voy a ver. ¿La gente qué te dice? ¿Los mismos propietarios de los inmuebles, de los departamentos, la gente que circula por aquí? No, me dice que estoy loco, que estoy loco, porque está a esa altura ahí que yo, y, y nada, después dice cómo me animo tanto, a esa altura, estar así, me pregunta si estoy asegurado, si tenemos toda seguridad, así que, pero bien. Por supuesto, tienen las medidas, acorde a la labor que ustedes se desempeñan. Sí, sí, estamos con la ARNET, como me he puesto, con temas de seguridad, todo eso, así que, estamos bien, estamos asegurados, así que, no, no es para canchera tampoco.